El teclado Spanish Input es un software gratis para teclear acentos en tu computadora. Permite teclear en español y otros idiomas. Vamos a aprender a instalarlo en macOS. Paso 1. Instalar. Descarga el archivo de instalación desde SpanishInput.com. Haz doble clic en el archivo de MG. Doble clic donde dice Keyboard Installer. Toma el archivo SpanishInput.bundle y arrastralo a la ventana Keyboard Installer. Presiona el botón Install for Current User. Paso 2. Reiniciar. Reinicia tu Mac. También puedes salir de tu cuenta y volver a ingresar. Paso 3. Activar. Haz clic en el menú Apple. Elige la opción System Settings. Busca la sección Keyboard. En la sección Input Sources, elige Edit. Asegúrate de que la opción Show Input Menu esté encendida. Presiona el botón Más. Elige Spanish a la izquierda. Elige Spanish Input a la derecha. Presiona el botón Add. Presiona el botón Done. Ahora puedes ir a la barra de menú y elegir el teclado Spanish Input. Los pasos de activación que hemos visto son para Mac OS Ventura. Pueden ser diferentes en otras versiones de Mac OS. Pero la idea general es la misma. Tienes que buscar la opción Input Sources y aquí podrás agregar teclados. Para aprender a escribir en español con el teclado Spanish Input, mira este video. Para aprender español, hazte miembro de este canal. Tendrás acceso a lecciones en video exclusivas para miembros. La membresía cuesta solo $4.99 al mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!